Por favor, miéntame, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que tú no crees, yo soy tu bebé Dime que no somos amigos, amigos Por favor, miéntame, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que tú no crees, yo soy tu bebé Dime que no somos amigos, amigos Mi antiguo amigo, si te conozco mucho más Si no lo piste, te tengo manita Porque estás conmigo, aunque cuando hay gente arrepiente Es mi amiguita, teniendo un besito Si la miras amasarán, tan 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 Y yo no estaríamos vivos por ti, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mamá Si la miras amasarán, tan 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 Y yo no estaríamos vivos por ti, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mamá Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Que mañana somos amigos, amigos Por favor, llame a lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y me llevan somos amigos, amigos Más cara que el agua Dilecio yo que mañana te vaya Yo no sé qué me va a pasar Pero hoy quiero pisarme de la cara Porque si me besa Cada vez se me suben a la cabeza Me mezclamos de papila con cerveza Porque yo sé que no es cuando a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besa Cada vez se me suben a la cabeza Me mezclamos de papila con cerveza Porque yo sé que no es cuando a ti te gusta Solo confiesa Dale, siénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor, siénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos No me importa No me importa Si la vida es una sola que importa Ya tú sabes que esta noche bien corta Que yo estamos pa' vivir el momento Que no importa Que no importa Que la vida es una sola que importa Si tú sabes que esta noche bien corta Que yo tomo pa' vivir el momento Yo no me importa Por fin Tú no tienes que ver No tienes que ver Y que no No tienes que ver No tienes que ver No tienes que ver No tienes que ver No tienes que ver